Teacher. Hola. Hola. ¿Ya cómo vamos con la plataforma? Finalizando. Hi, teacher. Good evening. Hey, good evening. ¿Cómo están? Ay, bien que estaba tratando con esa parte del final exam? Y no sé qué onda. La tiene contra mí. No le deja pasar. No me deja pasar. Pero es solamente esa respuesta donde está la apóstrofe. Así que, mi amor, ahí vamos. Si tengo un mayor problema, le voy a decir a esta niña, Paola. La que tiene la apóstrofe, ¿qué ejercicio es el A, B o el C? Creo que hay una respuesta que es la B y otra que es la C. Ya le digo cuál. Eso es lo único. Es verdad. En donde no avanzo por eso. Pero yo digo, bueno. Pero ya, prácticamente ya tengo casi el 90. Más del 90. Qué bueno, me alegra. ¿Qué tal sí ha dicho eso? Mal, 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 de hecho. No, hombre, sí le ha pegado fuerte. Sí, bastante. Créanme que te sería no turn on the camera porque tengo una cara de, para ser les honesta, hoy me fui al médico y, y bueno, ya había ido el lunes porque yo comencé con esto el sábado. Me empecé a sentir bastante, bastante mal y yo pensé que era algo estacionario porque había hecho mucho calor y después en la madrugada estaba haciendo demasiado frío. Igual yo me levanto bien temprano, me baño y todo y casi todos los días. Si no es que todos los días yo me lavo el cabello por el tipo de, 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 de champú que utilizo. Ajá. Entonces, este, casi todos los días y en la mañana había estado bien helado. Entonces, yo dije, no, bueno, pues viene, viene de por ahí. Voy a intentar hacer este un pequeño cambio, etcétera, etcétera, pero nada. Y ya para el lunes ya estaba bien mal. Martes no hablaba nada. El, ya ayer miércoles igual estaba bien mal. Y ya voy, ya no aguanté, pero ya me habían incapacitado. Entonces, yo no me había tomado la incapacidad. Y cuando fui hoy y le dije eso a la, a la médico, me dijo, no, me dijo, este, usted ha hecho mal ahí. Me empezó a regañar porque no me la había tomado y que no sé qué. Y total que me mandaron dos días. Pues hoy que vine, me mojé. Dios mío, Ticha, por Dios. Sí, estaba pero diluviando acá, ¿verdad? Por donde yo vivo. Y cuando vine a mi casa, este, solo llamé a, a, hola a todos. Solo llamé a, a, a mis padres, porque yo vivo sola, ¿verdad? Solo llamé a mi señor padre y le avisé a mi hermana de que ya estaba en la casa. Y me dispuse a, a tomar una ducha. Entonces, después de que tomé la ducha, le, le, bueno, le, le informé a, 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 a mi jefa, a una de mis jefas, que me iba a tomar la disability porque ya no aguantaba. Entonces, desde esa hora hasta hace como, como a las seis y media, desperté, pero porque había puesto alarma para no, para no perder la clase. Entonces, desperté y, y mi mamá me llamó y me dijo, mira, no quieres comer algo, ¿no? Este, porque está lloviendo, te llevo algo. Y yo, sí, está bien, pues, sí, no se moja. Ajá, sí. Y yo, sí, pero no se esté mojando usted, ¿verdad? No se esté mojando mi papá. Y me dijo, no, que no sé qué. Y ahí, vea, me, 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 me trajeron y, y ahí se me metió un inquilino, no deseado, hay un perrito que anda ahí en la calle, que es, que es, que es homeless, que no, no tiene casita, se me metió en lo que ellos vinieron y total, que, 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 que con qué corazón lo sacó. Ni modo. Ni modo. La hora del día. La hora del día. Entonces, así, así me lo pasó. Hombre, piche, pero ya, ya mañana va a descansar, así que, hoy cuando terminemos la clase, relájese, tome así un tecito y a dormir. Me dice la compañera, me dice, no, me dice, es que tú, me dice, tú presionas mucho, me dice, y tomas mucho trabajo y que no sé qué, yo, con mi compañera, vea, yo, ay, no, yo digo, pero es que a mí, a mí me puede ver las cosas, allí le digo yo, yo, yo no puedo. Yo, yo, yo sinceramente, no puedo, ¿verdad? So, por eso. Así que, eh, he sabido que ha estado lloviendo por todos lados, ¿verdad? Ha habido inundaciones, ha habido de todos. Tengan cuidado, ¿verdad? Sí, 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 van manejando precaución. Sí, precaución. Cuérense su distancia. Tengan cuidado, si hay alguien que ahorita va, pues, para su casa, eh, tengan cuidado, si están en casa igual, tengan cuidado, eh, avísenme por si se les va el internet, se les va la luz eléctrica, ¿verdad? Si yo tengo algún inconveniente, me voy a conectar con Hotspot, pero probablemente no voy a tener cámara porque no me aguanta tanto el Hotspot como para la cámara. Así que si alguien tiene algún problema, avísenme por la cuestión de la asistencia, ¿verdad? Entonces, importante que aunque sea, le marque unos minutitos a que le haga falta toda la hora. Así que pues, avísenme cualquier cosa y tengan cuidado en sus casas, ¿verdad? Y mañana también porque según dicen va a seguir lloviendo. Yo no sé, ¿verdad? A mí mi mamá me dijo, dicen que va a seguir lloviendo, que hoy y mañana y no sé. Yo no sé, la verdad, no he visto el teléfono en todo el día, le soy honesta, pero tengan cuidado, ¿verdad? Así que cuídense mucho y guardar precauciones con las tormentas. Pues vamos a continuar. Bienvenidos nuevamente. Gracias a los que me felicitaron el día de hoy. Lo aprecio mucho, ¿verdad? De verdad se los agradezco. Eso es muy importante para mí y para nuestro sentir como docentes, ¿verdad? Que somos importantes. La docencia es la única carrera que genera otras carreras, ¿verdad? Y quizás lo más importante no es tanto lo que sabemos nosotros como docentes, sino que realmente un día poderlos encontrar y que ustedes me digan, teacher, yo ya sostengo una conversación con un nativo, teacher, yo ya pues con mi nuevo conocimiento ya tengo un mejor puesto en mi trabajo, o teacher, tengo un nuevo empleo, ¿verdad? Creo que esa es la mayor de las satisfacciones que uno como maestro puede tener, saber que el alumno o la persona que ha compartido el conocimiento, pues lo ha aprovechado y es mucho mejor que uno quizás, ¿verdad? Así que, este, les agradezco mucho y gracias también por conectarse todos los días, ¿verdad? Y vamos a comenzar entonces después de esto. We stopped here yesterday. Nos paramos aquí el día de ayer. We were starting Keep and Neat with ING and passive construction. So, we were saying that Keep and Neat, they have that capability that they can be followed either by a geron or, in this case, an infinitive, and also they can have a passive construction, ¿verdad? So, these ones, we were saying that Keep is for something that is keep on doing, that that thing is keep on doing and keep on doing and keep on doing, ¿verdad? Or is in the same condition every time. So, that doesn't change, ¿verdad? Continuos and continues and continues. And Neat is for a necessity, ¿verdad? A necessity that we might have or the object might have. So, nosotros veíamos esto ayer y era lo que estábamos estudiando que era Keep y Neat, ¿verdad? En el caso de Keep y Neat decíamos que tenían esa capacidad que podían ser seguidos por un geron o en un verbo en forma ING o un infinitivo. Ellos pueden ir seguidos por cualquiera de los dos. Decíamos que Keep son para acciones que se mantienen o continúan haciéndose, ¿verdad? Por ejemplo, Leaking, como ustedes pueden ver acá en la imagen del pececito, pues, está goteando o tiene alguna, pues, fuga, por decirlo así, ¿verdad? Se mantiene goteando. Entonces, es algo que se va a mantener hasta que esto sea reparado. Son acciones que continúan y continúan y continúan, ¿verdad? Neat, nosotros comentábamos que era para necesidades, algo que se necesita, ¿verdad? Entonces, en el caso de My Aquarium Neats Cleaning, nosotros decíamos que esto es una necesidad del acuario. Probablemente tiene mucho tiempo de no limpiarlo y hay una necesidad de que sea limpiado, ¿verdad? Con el Passive Construction, nosotros decíamos que no nos interesaba, ¿verdad? Realmente quién iba a hacer esa acción, sino quién iba a experimentar la acción. En el caso de Aquariums Need to be Cleaned, los acuarios necesitan ser limpiados. ¿Por quién? No lo sabemos, ¿verdad? Vamos a contratar a alguien, no lo sabemos. Lo único que sabemos y lo que necesitamos realmente o la urgencia es que esos acuarios sean limpiados. Entonces, en la construcción pasiva, que es este último, nosotros nos enfocamos realmente en el quién o el qué va a experimentar esa acción, ¿verdad? La urgencia, que sería en este caso la limpieza. Así que eso sería como... Perdón, eso sería como lo más importante de esta estructura. ¿Cuáles son las estructuras que van a utilizar más frecuentemente? Esas dos, ¿verdad? Esas dos. Ya sea que algo se mantenga haciendo o nosotros tengamos la necesidad de que algo se haga. Esta probablemente sí, en un momento en el que usted no necesite mencionar el que hace la acción, sino que lo que necesita o lo que necesita enfatizar es lo que va a experimentar o quién va a experimentar la acción, ¿verdad? Sobre quién va a recaer. Así que, ¿puede ser utilizado? Sí, puede ser utilizado, como en estos casos, ¿verdad? Cosas que necesitan mejora o reparación. Así que, eso es lo que nosotros estábamos estudiando ayer. No sé si ustedes tienen preguntas, dudas, comentarios. Me habré quedado en mi... ¿En ustedes alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? No, teacher. Oh, no. No, no. No, teacher. No, teacher, esa palabra liqueant, los norteamericanos o la gente que vive en Estados Unidos, latinos, dice siempre, está liqueando. Ah, puede ser que la tenga... Como combinado. Sí, en el caso de, bueno, lo que sucede es esto, ¿verdad? En toda la cultura, dependiendo de lo que llegue, la persona que llegue, siempre va a haber una deformación del idioma. Por ejemplo, nosotros, cuando nosotros queremos decir verdad, le dice vea, le dice alguien, y a otro le dice va, y ya nos entendemos. Lo mismo pasa con las personas, pues, que están en otro país y son, y el país es anglohablante, la persona adapta la palabra para sí, ¿verdad? Para darle un significado, miren la palabra, puede que tenga muchísimos significados y algunos no muy correctos, que digamos, dependiendo del uso que se le dé. Entonces, hay algo que es lo políticamente correcto y hay otra cosa que es el jargon, ¿verdad? Entonces, en el caso del jargon, puede que esto se refiera a algo de índole más íntimo, ¿verdad? En la cuestión, la cuestión del liqueing. Entonces, tendríamos que ver de qué ellos están hablando. Y cuando les digo eso, es porque la palabra no solamente es ese verbo, ¿verdad? Que sería como una fuga, una gotera o algo así, sino que también puede ser utilizado para algo más. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí, porque en donde yo lo escuché fue que dijeron, en el basement está liqueando. Entonces, se me imagina que era alguna fuga de agua o alguna gotera en el basement. Exactamente. Puede que tengan alguna ruptura de algo, no necesariamente solo agua, sino que puede ser una fuga, ya sea de algún líquido o algo se les ha caído y les está haciendo liqueing. Pueden ser muchas cosas. Entonces, no necesariamente es solo una fuga, ¿verdad? De las tuberías, de las pipes, sino que puede ser cualquier cosa. Puede ser una jarra, puede ser alguna pintura, ¿verdad? Que se les haya, el bote se haya, pues, tenido algún problema o lo hayan puesto mal o lo hayan puesto con mucha fuerza y le he hecho una rajadura y ahora está la pintura liqueing, ¿verdad? Entonces, por lo general en las estructuras de las casas allá en Estados Unidos, depende cómo sea la casa. Llevan las pipes en el basement. Entonces, las pipes son, llevan tanto las aguas negras como el agua que se utiliza. Y también hay pipes directamente que van a los washing rooms, que van a los cuartos de lavado. Entonces, pueden haber fugas por todos lados. Es extraño que alguien diga que en el basement porque por construcción, allá la construcción se rige por normas estatales y federales. Entonces, ciertas tuberías no deben de estar a la vista, como están las cajas de fusibles, ¿verdad? Entonces, tienen un lugar en específico, la construcción. Si hay una tubería así, la construcción puede que esté mala o no esté de acuerdo a los estatutos que estén poniendo. Entonces, la palabra liqueing puede ser para cualquier cosa que esté generando un goteo. Entonces, o que esté generando alguna fuga de algo. No necesariamente solo tiene que ser agua, no necesariamente todo, tienen que ser las pipes, sino que puede ser cualquier cosa que le esté generando una fuga, ¿verdad? Pero eso sí, debe de ser líquido, ¿verdad? Debe de ser líquido. O en un estado más o menos líquido para que usted pueda ver que se está fluyendo aquella situación. Ya. So, perdón, ¿verdad? Después de la gran cápita de la construcción, ¿verdad? Sí. Es bien complicado. Es more than know a language, ¿verdad? Es algo más de saber del lenguaje. Hay que saber un poquito de cultura, cómo se manejan las situaciones, ¿verdad? En el país que usted esté estudiando, ¿verdad? Entonces, les invito a que todo lo que ustedes puedan absorber en cuestión de cultura o cómo se manejan las personas en cualquier programa, háganlo. Porque es importante, ¿verdad? Eso les va a ayudar a mejorar mucho la comunicación, ¿verdad? La cuestión del speaking. Dígame, Madeline. So, only I have a doubt. What does the basement mean basement? Oh, the basement is a sotano. Oh, thank you, thank you. You're welcome. Yes. Los basements son los sotanos, ¿verdad? As well, some people, they, they, you can be a tenant on a basement. Excuse me, teacher. Dígame. Good evening. I have problems. You got problems. Okay. That's fine. Thank you. You are welcome. The important thing is that you are here. Lo importante es que ya están acá, ¿verdad? No se preocupen. Siempre digo que si aunque entren 5, 10, 15 minutos tarde, entran. Porque es una gran diferencia perder 60 a perder unos 10 o 15, ¿verdad? Entonces, al final eso pesa mucho. So, entonces, ¿tienen ustedes alguna pregunta? ¿Duda, comentario? ¿No? Okay. Así que, pues, esta palabra, si ustedes tienen tiempecito, búsquenla en los, en todos los ámbitos posibles, ¿verdad? Para que ustedes, cuando la oigan en diferentes lugares, puedan saber realmente a lo que, a lo que significa, o dependiendo el contexto de la, de la plática, ¿verdad? Como les digo, es una palabra, es un verbo, es un giren, y también a veces se utilizan para otras cosas no necesariamente muy, muy platicable en una conferencia, ¿verdad? Así que, este, pueden buscarla y pueden, este, ahí armar el contexto de la palabra en diferentes ámbitos. Así que, ¿alguna otra pregunta que ustedes tengan antes de irnos? Antes de irnos a lo siguiente, ¿verdad? Pregunta. No, okay. Fíjense que les traía una práctica, pero esto creo que ya lo tienen ustedes en la plataforma virtual. Quería ver si querían ir a grupos. ¿A los chat rooms? Bueno, a los chat rooms, pero tal vez no con esta práctica, porque esto es un poco más writing, sino que con la, de la unidad tos, porque estos son, si son directamente preguntas, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si ustedes quieren que dejemos un poquito a side esto, porque de igual manera ustedes tienen una práctica de esto en la virtual platform, pero si lo quieren hacer, no hay problema, lo podemos hacer. Y vamos a la unidad tos, y ustedes van a los chat rooms y pueden conversar tres preguntas de las que tenemos acá. Ustedes me dicen que, ¿qué les suena mejor o qué les parece un poco mejor? Good evening, teacher. Good evening. I think, I think is the question more, more interesting. Do you think the questions are more, the calls your attention the most? Okay. Si las preguntas les llaman más la atención, podemos hacer las preguntas. That's fine. Yeah. Yep. Yep. Okay. So, this is what we are going to do. I'm going to take the attendance. Voy a tomar la asistencia. Then, I'm going to stop sharing, and I'm going to make up the breakup rooms. Voy a esperar de, pues en este caso, de compartir, y los voy a mandar a los breakup rooms. La imagen se la voy a estar compartiendo a través del grupo de WhatsApp. ¿Les parece bien? Para las preguntas. Okay, teacher. Okay. 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 Awesome. Entonces, les voy a tomar asistencia. Aiza Ortiz. Aiza, you are here. Aiza. Es que voy manejando el tráfico. Ah, vaya, gracias, gracias. Tenga cuidado, Aiza, tenga cuidado, por favor. Este, cuando pase eso, cuando pase eso y ustedes sientan que no van a alcanzar a llegar, mándenme un mensajito al chat y díganme que están en tráfico y así yo les tomo la asistencia para que ustedes no vayan picando el teléfono, ¿verdad? Porque eso es peligroso. Porque eso es peligroso, así que tengan cuidado. Aleli, I know that you are here. Thank you. You are welcome. Ana Rodríguez, Anita. Present teacher. Gracias. Ana Romero. Present teacher. Gracias. Byron, I saw you. Present teacher. Thank you. Blanca Galdámez, Blanquita. Blanquita. Ok, veamos si está por aquí, Blanquita. No, no me está. So, veamos, Carlos Portillo. Present. Gracias. Carlos Dominguez. Carlitos. Present teacher. Por aquí lo vi. Gracias. Cristina Quintanilla. Present. Gracias. Permítanme. I'm sorry. Damaris Marroquín. Thank you. Present teacher. Gracias. Daisy Hernández. Present teacher. Gracias. Elizabeth Mejía. Good evening, teacher. Congratulations. Oh, thank you. Really appreciate it. Gracias. Elmer Salas. Present teacher. Gracias. No lo había visto. Juan Morán. Juan. Juan, you are here. Luis Miguel. No, no lo veo. Ok. Luis, Miguel. Luis, no lo he visto hoy. anden concierto ay Dios mío no está Luisito hoy tal vez se nos conecta Madeline aquí está María de la Paz I'm here teacher good evening Miguel Alas por ahí lo vi hoy sí vi la foto de él yo sé que estaba aquí bueno yo por ahí lo vi me imagino que se le desconectó porque sí lo vi estoy segura de haberlo visto Reina Cubías gracias Rufina Hernández presente gracias Sandra Vásquez I'm here teacher gracias Saúl Mengíbar aquí está I'm here thank you and Wendy she's here ok ya lo vi por aquí bueno entonces nos vamos a ir a los breakup rooms voy a parar de compartir la cámara para poderles tomar la fotografía y nos vamos a ir a los breakup rooms para que puedan ustedes ver eso un segundo un segundo alguien está preguntando si no había iniciado como no ya comencé a tiempo comencé casi no llegaba pero sí aquí estoy un segundo y ahorita se las voy a compartir y ustedes me dicen si la logran ver a la perfección ya está por favor la logran ver no la imagen no algo está solo usted me digo rosa ingles con light permítame la picture miran la picture en la aguas sí sí se ve yes 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 o no yes ah sí ah ok vaya vaya esperen que voy a quitar el background porque el background me come hoy sí podemos hacer los breakup rooms creo que sí hoy sí el background me come vamos a irnos y I think we are 19 veamos what are you going to do I'm going to give you 15 minutes right so you can choose three of the questions and discuss with the partners I'm going to be in different breakup rooms listen what you are talking right so we are going to have a trio let's move to the number four okay so no we are not going to have a trio so we are done so I'm going to open the rooms for you so you can be with a partner there les voy a abrir los cuartitos para que puedan conversar con un compañero o compañera van a tener 15 minutos para hacerlo pueden escoger cuánto 15 oh my god ok mucho sienten que es mucho it's ok it's ok o unos 10 ok so entonces les voy a dar 10 10 minutos verdad vamos a tener 10 minutos pueden escoger 3 preguntas o las que ustedes deseen si quieren hacer todas las que están ahí lo pueden hacer sino pues solo 3 o las que alcancen lo importante es que conversen voy a intentar entrar a todos los rooms para escucharlos y después vamos a hacer una plática en conjunto entonces son las 8 con 26 a las 8 con 36 voy a cerrar los grupos les voy a mandar un mensaje a todos los grupos diciendo que estoy a punto de cerrar para que estén listos entonces voy a abrir los grupos ahorita pueden comenzar a entrar ya está un Ok. Daisy recibió la invitación... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues entonces ahí ya la respuesta... The answer is different for other... Okay. Yes. Okay. Okay. The next question. Next question. In Spanish is... I live in the place... The next question. The next question. Three... 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 Eh... Y de ahí... Y de ahí... Y de ahí... Pregunta... Si coincide... La descripción... Con el entorno... En el que se vive... Y ahí está bien... Ahí... Para ustedes va a estar difícil... Okay. Porque dice... Does your description... Me... Match... The environment... You live in... It's... It's... Pollution... It's... Pollution... Con... Contaminación es... Pollution... 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 Entonces... I live... In... 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 A city... A city... With... With... Less... Con menos contaminación va... Porque siempre hay contaminación... Pollution... O... Yes. Conclusion... Va... Esa es la primera... Y la... Segunda pregunta... Que entendés... Que dice... Porque yo más o menos... Creo... El entorno más natural... Para... Quizás... ¿Cuál es el entorno más natural... Para un ser humano? Algo así... Que entendemos ahí... La segunda pregunta... Si algo así... Algo así es... Porque... Ajá... Ahí es la compañera... Que venía manejando... ¿Verdad? Que dijo... Ah... Ahí... Ahí está... Ajá... Que viene manejando... Pues sí... Este... Qué... Qué... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno... Bien... 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 Fíjate... ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿En la plática? Interesante. Interesante. Bien, ok. Entonces, vamos a ver, de las preguntas, ¿cuál llamó tu atención más? De las preguntas, ¿cuál les llamó más la atención? Número 2. Número 2, describe the most natural environment for a human being. Does your description match the environment you live in? Why? Why this one? ¿Por qué es esta? Sí, pero no me acuerdo donde se conmigo. For, um, I know I have, um, um, ¿qué? Yep. Um, environment, uh, the human, the being. Take me one second, because I see pollution. Okay. Yeah. Okay. More pollution. You know, I have the, um, more trees. Um, much, uh, lot of garbage. A lot of garbage. Yes, right. Mm-hmm. And contamination, the air, the weather, uh, more smoke. 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 Yes, that's true, right? Mm-hmm. And contamination, the, um, the sounds. Oh, yeah. Oh, yeah. Acoustic contamination. Yes. That's terrible. Yes. The acoustic contamination, right? You can call it acoustic contamination, even, uh, the music that your neighbors play, right? When it's too out loud. También se le puede llamar, eh, contaminación acústica a la música que pueden poner sus vecinos y es demasiado alta, ¿verdad? O los microbuses, teacher. Oh, as well. The, well, basically the public transportation here in El Salvador has that particular situation, right? That they play the music so out loud that you are not even, you are not able to hear the engine either, right? Nothing that happens outside the bus, you are not able to hear it. Eh, aquí en El Salvador tenemos esa particularidad que el transporte público pone una música demasiado alta, que ni siquiera se oye el motor ni nada de lo que pase afuera, sino que solo lo que va adentro, right? So, yeah, I know. It's, it's really difficult, right? It's really difficult. Uh, the regulations, um, here, most of the time, the regulations, they do not take care of the regulations, especially on that type of pollution, acoustic pollution, and, uh, some other types of pollutions either, right? So, yeah. We have that. Another one that calls your attention. Otra que les haya llamado la atención? At my case is here the first one, and the six. The number? Six. Yeah, number one, and number six. Number one, and number six. Okay. It says the number one. How is the environment around you. Is it clean? And the number Six is should people who leader define how much money? Should they pay should have they paid? What do you think? Do you think the number six, it would be a good thing that we can be fine if we leader? Yeah, I think in my case, I agree with this question because I think that the people that pollute our environment, they need to pay some money because, well, I think that education is starting in-house. But I think that we need to say the basura in English. I'm so sorry. How can I say basura in English? The trash or garbage? Okay, okay. We need to have the garbage in, for example, if we go to the bus, we can have the garbage in a backpack, for example. Yeah, is that true? Yeah. What you said is totally true, right? I'm totally agree. I think we as, I would say as parents, right? I hope that someday I will be a parent. I don't know. We as parents, we have that responsibility not to teach knowledge to the toddlers, right? It will be teaching them values and as well how they should behave in society, right? So those are the things that we as parents are the ones that need to take care of our children. So a school will lead them to know about different things, chemistry, mathematics, science, and so on. But in reality, what we, what is going to lead the behavior of our kids is us, right? As parents. So they will do whatever we do. So if they see that we took the garbage and we took it away from the car, from the bus in every place, and it's not the correct place, they are going to do it no matter what. So yeah, I'm totally agree with you right on that part. Creo que lo que dice Saúl es cierto. Nosotros como padres de familia, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos, no realmente conocimiento, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros los maestros en la escuela hacemos. Les enseñamos matemáticas, ciencia, ¿verdad? Química, física. Lo que los padres enseñan en casa es el comportamiento en la sociedad y los valores, ¿verdad? Lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto. Entonces, si un turtle, ¿verdad? Que es un beginner, un chiquitito, lo ve a usted tirando la basura desde el auto, desde el carro, desde lo que usted quiera, ¿verdad? En cualquier lugar, él lo va a emular. Porque para él eso va a ser lo correcto, ¿verdad? Aunque usted y yo sabemos que no es lo correcto, pero como él ya nos vio, ellos asumen que es lo correcto, ¿verdad? Entonces, si la verdad es que empezamos desde lo más alto hasta lo más pequeño, porque es difícil cambiar a un adulto, ¿verdad? Nosotros como adultos, ya a nosotros, ya nadie nos cambia. Podemos cambiar a los chiquiticos. It's very difícil, ¿verdad? So, ¿verdad? So, yeah. So, yeah. If we can have a little bit of conscious regarding to the, well, how we teach our kids, right, to behave, that will be something better, right? uh that's really difficult so how much do you think that people who leader should pay an amount how much me teacher go ahead tell me number four okay what kind of pollution is worse for our health the worst pollution is the air pollution because it may complicate when you're breathing and it makes cancer in lungs and breathing this air pollution is like smoke for the cigarettes and the pollution is from born from manufacturing scars and burning oil gas fire only that okay very good thank you yes right i think as well air pollution is one of the worst that we have right because it's basically what we are breeding right passive smokers which is the person that is next to the person that is smoking is the most affected right when someone is smoking so if you have co-workers that they smoke but you don't want to make them feel back just move away right because the passive smoker is the person that is most affected for that type of contamination or pollution right if you want to say it like that so yeah that's true can lead to different problems lungs problems throw problems right so everything from your nose to here and the lungs it gets okay right so yes it gets mixed in black pain right so yes it gets mixed in blackmail right so if you have a añadiendole a eso, todo lo que Byron nos comentaba, el smog the carbs, right the combustion from the oil todo eso abona mucho más a nuestra respiración todo lo que se comunica desde acá a la garganta, a los lungs es problema, entonces sí, I do agree with the most words for our health but as well there is one that you are missing and I don't know if someone thinks about that, what about the water, right hay una también que es muy importante y que no sé si alguien de acá la había pensado aparte del aire que hay del agua what do you think do you think that nowadays here in our country do we have safety water to drink from the sink or from the faucet tenemos agua lo suficientemente limpia, verdad o que sea segura para que la podamos beber directamente del faucet del grifo tell me Aleli eso iba a decirle que antes todo el mundo tomaba agua del grifo hoy tenemos que comprar la embotellada porque no se puede ingerir usted toma agua del grifo y es seguro que va a tener una infección estomacal ya that's true right you're gonna have digestive problems right so you are going to run to the restaurant immediately but then and that's really difficult whenever you are like that even if you eat something right so I think that this is go ahead Saul yeah yeah I would like to say something about that well you know that I live in jalapenango well and I think that we we don't have a lot of pollution I want to say because we get the water from the the mountains we drink water del chorro faucet it's okay yeah all the people drink water okay all the people drink water okay from the faucet directamente del chorro yeah okay yeah all right nobody buy water in the bottle for example that's true wow that's you save a lot of money on not being paid right for that water yeah 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 it's a great big time it's a great dollar supposed to be to be ο at least a good or at least pollution hasn't reached them right or at least lo que es la contaminación no ha llegado tan extremo a su lado verdad del país que sería Charlatenango como otros lugares verdad yeah it's difficult yeah yeah any other one that you would like to talk about otra de las que les gustaría hablar no no well i was talking about that on question four what kind of information is worth for our health so in my case i'm an i'm an allergic person so and when i'm sorry the air pollution causing myself breathe health i don't know um problemas respiratorios breathing issues breathing issues breathing issues yes with ing breathing issues breathing issues exactly yes so and it is so bad to my health in my case i am the same yeah and it is horrible it's so difficult when how do you say oh you got running nose running nose when i have running nose it is so difficult breathe in so and it's horrible to feel that yes it's horrible i do agree with you same thing happened to me right lo mismo me pasa a mi i have that i have an issue that i'm allergy well i got allergies because of my own sweat right so whenever it's hot or whenever it's too cold and i'm sweating my body start having problems and i have a crash on it yes me too i understand you a lot yeah yo los entiendo la mayoría sí me identifico con sus inconvenientes de las alergias yo por lo menos tengo esa particular soy alérgica a mi propio sudor y cuando hace mucho calor me da me da picazón me da scratch me da ganas de rascarme and then i got rash y también me da rash entonces it's really difficult yeah i'm sorry teacher yeah i cannot be maicena empanizada sí un montón de maicera por todos lados yeah i buy calamina ok i buy calamina whenever ventolada ventolada yes whenever it's too cold so i put it on my own and i look like like you say right aloe vera as well too yeah just to keep your skin hair rotate so yeah yes i know i know how you feel for the air pollution i do the same i can understand whenever you are smelling something really really well it's really strong when you have just like something that is really strong that it goes on your nose up to here it's really difficult but yeah oh my god this is too crazy right environment is crazy something else that you would like to add prior we move algo más que ustedes les gustaría agregar antes de que nos movamos so i only share solo voy a compartir los siguientes so i enjoy this practice i know gravity is very important but i know everybody here i think y in my case i would like to practice more with my partners because i i need to improve my fluency and i know everybody here to quiere hacer lo mismo how do you how do you say will i would like to do the same will like to do the same se lo voy a escribir porque porque quizás mi voz no está dando para mucho dice que se me ve bien raro yes i think they would like to do the same so thank you we like to do the same yes we like to do the same yes okay sure definitely i can take it in consideration right um i don't have any problem for you being practicing as well i love to practice more than grammar right but what happened is as well that i need that everyone can be on this not on the same page but everyone can be practicing right on the groups this is uh something that happened in previous groups that uh they were not practicing they were not talking and i was devoting time to everyone to give the time in order that they can have practice just to have some contact with different students and then i get another issues that a partner was asking so many personal questions to another partner and so on so that's why i just stopped a little bit at part of my class because of those situations that happened to me right so if i'm going to go ahead and give you more time for you to practice i wish that you can take that time seriously right i don't have any problem on bringing you every day different questions related to the topic so you can have some time to talk with your partners and then we can move to our grammar class right or the grammar part of the unit so but i need that everyone can be practicing right but a real practice talking right i hear you today and i was really surprised because everyone was practicing so yeah i need that everyone that is in a group can be practiced what is what happened and this I will share quickly in the few minutes that I have I know that I can't look at groups for what has happened I had many practices with my groups previous so I had practice speaking with my colleagues I had situations where my colleagues didn't with other colleagues I had to move group because the person no conversing they didn't didn't with the camera apag they didn't they didn't know what they had to do that time so if I would give minutes I would say 15 10 15 20 minutes of class I would say that I take time to practice if we 22 it is quite difficult that I can move by all groups and if someone has asked more than I have to have have time to have asked to if I have asked if I traigo questions to work on clase o hagan una un break up room o una conversación nos vamos a dedicar a eso verdad por favor yo quiero que ustedes lo hagan así tuve otra situación por la cual también lo dejé de hacer porque un compañero estaba preguntando al otro compañero demasiadas cosas muy personales verdad entonces tampoco eso se puede hacer estamos en un ambiente virtual y la convivencia es bastante difícil verdad entonces tenemos que ser sensitivos verdad hay cosas que no se pueden expresar y hay otras cosas que sí se pueden expresar entonces si vamos a hablar por ejemplo lo que pasó hoy de la pollution nos vamos a dedicar a hablar de la pollution de las preguntas si ustedes tienen opiniones etcétera etcétera vamos a respetar pero sí si ustedes quieren más práctica miren de por mí yo no tengo ningún problema yo la otra clase puedo traer cinco preguntitas seis preguntitas un poquito diferentes a estas pero del mismo tema y luego nos movemos a la grama para que ustedes tengan convivencia pero también deseo que por favor ustedes hagan que ese tiempo valga verdad valga que no break up room y valga si alguien me dicen mire teacher estoy en el trabajo yo no puedo ahorita conversar con mi compañero está bien mire yo lo voy a poner en un grupo usted escucha y yo les aviso esta persona va a estar con ustedes lo va a estar escuchando porque está ocupado verdad o por ejemplo como aiza aiza venía manejando o va manejando entonces yo sé que ahí se está manejando la pongo con un grupo de personas y ella puede ir escuchando verdad y después hacer su práctica entonces esas cositas si nosotros nos comunicamos ustedes se comunican conmigo ese tipo de situaciones yo con mucho gusto les abro el espacio de los break up rooms porque realmente en la grama es importante porque de esa manera usted va a hablar si su grama es buena su speaking va a ser aquí así su speaking va a ser bueno pero también su fluency vaya va a mejorar si usted habla con alguien verdad así que si nosotros en los break up rooms nos comprometemos aquí vamos a practicar yo con mucho gusto le doy 10 15 minutos de todas las clases para que ustedes practiquen y después nos vamos a lo demás si nos comprometemos verdad si ustedes están de acuerdo entonces ustedes me dicen nos comprometemos a eso la próxima semana lo implementamos sí ok ok sería sería bueno dicho porque la verdad es que necesitamos practicar la pronunciación vi que entró al grupo de nosotros pero no nos corrigió la pronunciación y a veces esa es la que tengo dudas si estoy pronunciando bien por esa razón verdad estaba monitoreando los a todos y es lo que les digo voy a detener les voy a stop el recording ahorita suscríbete chau vak